Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y empecemos este mes de octubre con muchas ganas, ilusión amigos. Muchas gracias a todos por estar aquí y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe Scorpio es muy real y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura con dos barajas y el tarot. Ya sabéis que siempre me gusta presentaros las barajas con las que vamos a trabajar y saber quién te ama Scorpio. Puede ser un ex, un nuevo romance, una persona a la que estés conociendo en la distancia, un primer amor, un alma, una llama gemela, alguien que desee bailar contigo o ya lo hayas hecho Scorpio. Cada lectura que tienes es espectacular y hay muchos mensajes de vuestros guías. Vamos a descubrir cómo es esta persona para ti y qué vas a hacer para manifestar. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber cómo vais a alcanzar vosotros este sueño. Algunos os dirán que no es posible y yo os digo que si hay tiempos divinos, si tenéis paciencia, entonces si creéis, ponéis esfuerzo y también creéis que existen vuestros guías, os ayudarán a conseguirlo. Porque los números que vemos repetidos significan algo y yo he conocido muchas personas, algunas que no creían, amigos, en los números, en los sueños, hasta que han visto las manifestaciones. Nosotros debemos de creer aunque no veamos todavía. Por eso podemos tener un sueño o una visión con nuestro poder psíquico y nos está avisando de algo. Si vosotros veis estos números ya lo sabéis. Scorpio, hay algo para ti. Muchas gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana, amigos, esta carta es un caballero de copas. Primera, Scorpio, alguien te ama o tú lo sabes, conoces a esta persona, ha podido ser un novio tuyo, una novia, un amigo o amiga especial o tu alma, tu llama gemela y viene cargado con muchas flores y regalos para ti, un mensaje de amor porque todavía te amo. Scorpio, o estás a punto de descubrir en esta relación que tú tienes que hay una persona que sí desea un compromiso contigo. Vas a recibir regalos y una invitación para salir con esta persona. No solamente te va a decir que está muy interesado o que le gustas o que quisiera invitarte. En el fondo de su corazón hay un sueño que tiene esta persona porque el caballero de copas se comunica con el subconsciente, con los pececitos que están en el mar como hace una reina de copas y si tú has soñado con esta persona, Scorpio, es que te quiere. Así de directos lo puedo decir porque tengo sueños y muchas experiencias y sé de lo que estoy hablando. Scorpio, aquí está tu caballero. Piscis y Acuario en esta carta. Aire y agua. ¿Alguno de vosotros sois o tenéis vuestro signo solar ascendente lunar en estos tres signos o lo es vuestra persona? ¿Qué más Scorpio? ¿Qué le depara a Scorpio en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? ¿Qué más es? Siente esta persona por ti. Siento que es un as de pentáculos porque lo he visto, amigos. No es intuitiva esta carta. He visto la tierra. As de pentáculos. Os lo he dicho ahora mismo, Scorpio. Puedo sentir cada lectura. Un caballero de copas. ¿Qué podría ofrecerte esta persona? Una relación. Tauro, Virgo y Capricornio. Amor, y tú y yo ya nos conocemos o desde el pasado o en vidas pasadas. ¿Recordáis las hojas secas y las nuevas? Un nuevo comienzo entre vosotros dos. Una casa en la que vivir. Porque yo no hablo de una relación simplemente para salir con una persona, conocerse, lo cual está muy bien, amigos, sino que podáis construir futuro con el as de pentáculos. Maravillosa carta y energías para vosotros. Todos los signos de tierra en el as de pentáculos. Las oportunidades siempre nos las dan Dios y nuestros guías. El mundo se hizo por ese motivo. Para aprender, aprender, levantarnos y entender que este viaje no dura solamente, no son unas semanas de encontrar a una persona, sino toda la vida. Y tú eres precisamente eso, Scorpio, el renacimiento. ¿Qué más, Scorpio? ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana de octubre, el mundo material, vas a seguir trabajando en lo que más te interese, en hobbies, puede ser tu pasión, actividades recreativas y en tu propio dinero. Porque esta persona quiere tu éxito con estas cartas. Te está empujando al mundo material. Scorpio, ¿qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. Mirad, amigos, hay dos ases de cada palo en nuestra baraja y el as de pentáculos vuelve a repetirse y con un compromiso y con una boda. Porque tengo un palio nupcial y yo quise ponerlo ahí. Almas y llamas gemelas en la tierra, no solamente en los cielos o en otros lugares del universo. Los cuatro bastos significa que hay una fiesta. Alguien se compromete contigo y quiere que esta relación sea muy transparente. ¿En quién has estado pensando, Scorpio? ¿Con quién quieres casarte? Porque hay una mesa. Tú has imaginado que esta persona te decía que te amaba y que quiere darte un anillo. Que tú vayas a vivir a su casa o que alquiléis una o que la compréis. Hay dos ases que son un uno y que hacen un once para vosotros en esta lectura. Y no hay muchas cartas. Mundo material. Scorpio, esto es lo que vas a hacer. Nosotros muchas veces pensamos que no es necesario movernos, adelantarnos, tener objetivos que solamente llegarán a por nosotros. Para que esta persona se fije mucho más en ti o estés cerca de tu llama o de tu alma gemela, también necesitas tocar la tierra. Y tus dos ases de pentáculos lo refuerzan. El dinero, tu trabajo, tu carrera universitaria, tu oficio, tus amistades. Necesitas una agenda, Scorpio. Y hay móviles, un caballero de copas que soña contigo. Puedes recibir un mensaje a través de ellos y otras personas siento que os conocéis. Y que esta persona directamente puede llegar a tu casa o puede decirle algo a un familiar tuyo en esta lectura. Porque todavía te echa de menos. Se abre la puerta de entrada de una nueva relación para algunos otros que me estáis escuchando y que estáis solteros. Mundo material. Y compromiso de nuevo con el ase de pentáculos. Y en la base de la baraja, un seis de espadas. Esto es para ti, Scorpio. La reina de copas es cáncer. La vidente del tarot. La que se comunica con su caballero de copas todas las noches. Vosotros, cuando os vais a dormir, estáis durante el día, sobre todo, hablo en tiempos nocturnos. Sentís que esta persona está con vosotros. No vas a tener pensamientos negativos. No vas a volver a mirar hacia el pasado, Scorpio. Porque tengo un seis de espadas. Que es acuario. La nueva oportunidad, con dos ases de pentáculos. Y alguien que te acompaña. Que ya lo está haciendo en tu cama. En tus sueños. De una manera romántica. No tanta pasión. Siento amor. Y tú, Scorpio, se lo envías a esta persona. Escuchas, escuchas muchas lecturas. Y haces bien. Si son positivas y te ayudan. Y lees. Y buscas información. Y ves números. Y te conectas mucho a personas espirituales. Porque tienes un don psíquico. Como esta reina. Que es capaz de ver. Que también entra con sus vestidos y todo su cuerpo. Dentro de los océanos. Como si fuera una sirena, amigos. Vosotros estáis pensando mucho en esta persona. Y os conduce en la nueva dirección. De emprender un viaje. Físico. Metafórico. Con el seis de espadas. Dejando atrás nuestras penas. Fluir. Ahora seguirás la corriente de las aguas. Y lo que te digan tus sueños. Gracias a la reina de copas. Y esta persona, como veis. Sí que os siente como una pareja. Todos podemos percibir. Aunque no tengamos a una persona enfrente. Su energía. Si nos quiere. Si no. Si es alguien de quien nos debemos apartar. Y tú, Scorpio, tienes a esta persona sobre ti. Tocándote. Colocaré acuario. En el seis de espadas. Y con el tarot vamos a saber qué más. Scorpio. ¿Con quién estás soñando? ¿Tienes algún sueño? ¿Qué más nos dice el tarot para ti? Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. De octubre. Y próximos tres meses. Estas cartas, amigos. El juicio final. Y el cinco de bastos. Una persona que lucha con otros. Que no quiere perderte. Una nueva etapa demasiado grande. El juicio final. Scorpio. Sois vosotros. Sois vosotros. Habéis celebrado etapas pasadas. No hay ya que pedir perdones. Hay que iniciar esta relación. O que sigáis. Hacia adelante con la persona de vuestros sueños. Algunos os conocéis. Sois de otros países. Con el seis de espadas. Acercaos más. Scorpio. ¿Qué le depara Scorpio en el amor? En esta semana. El seis de copas, amigos. Una carta más. Porque comprendéis que el seis de copas son las vidas pasadas. Y ya estábamos hablando de vidas pasadas. En un as de pentáculos. Con hojas secas. ¿Qué más hay para Scorpio? ¿Qué le depara Scorpio en el amor? Y esta carta. Por las correctas razones. Algunos queréis tener hijos. El cinco de copas. Y voy a dejar el tres de bastos. Cinco de bastos. Energía de competición. De lucha. Conflictos. No con tu persona. Sino porque también hay celos. Momentos de inseguridad. Donde sabe que te puede perder. Más si tú estás alejado de esta persona. O solamente te ve en redes sociales. Tenemos a Saturno. A Marte. Y a Leo. En el cinco de bastos. Y sé que tengo que luchar. Amor. Va a ser una competición. Fair play. Amigos. Juego limpio. Pero he de ganar. Esta persona se siente celosa. Siete de pentáculos. Tauro. Por las correctas razones. Yo te conocí. Y quiero tener un hijo contigo. Amigos. Esto es intuitivo. Siento que algunos queréis tener una familia. O que esta persona tenga niños. Os gusta muchísimo la compañía de esta persona. Pero estos niños aquí. Con el seis de copas. Me hace recordar. Que os echáis mucho de menos. Que cuando conocisteis a esta persona. Os sentisteis en casa. En paz. Esta es la frase amigos. Para saber que es un alma. Una llama gemela. Y hay hijos. Para vosotros veo embarazos. Tengo la reina de copas. Dos ases de pentáculos. Exactamente. No siempre. Son niños. Pero yo siento que puede haber un embarazo. O que deseáis un niño. El número veinte. Sois vosotros. Recordáis si vuestros papás. Familia. Os hicieron una fiesta. Donde todos nos hacemos adulto. Cumplimos la mayoría de edad. Y damos paso. A un espacio nuevo en nuestra vida. El juicio final. Es la sentencia. No definitiva amigos. Sino que. Ya somos mayores. Para poder tener un compromiso con nosotros. Y tener la suficiente experiencia. Para tener una pareja. Para aprender muchas más lecciones. Porque el juicio final. No es lo último que haremos. Amigos. Queda mucha vida por delante. El número veinte. Cinco de copas. Que sois vosotros también. Scorpio. Llanto. Algunas veces amor. He podido equivocarme. Y lo siento. De veras. Yo la fastidié. Amigos. Que sucedió con esta persona. Un distanciamiento. Una ruptura. Se alejó. No te dijo por qué. Porque si ha llorado por ti. Pero hay una tarta. Porque esta carta. Como todas en el tarot. Tiene esperanza. No nos serviría jamás el tarot. Si todas fueran negativas. O positivas. O no pudiésemos ver. Focos de luz. Y también de sombra. Hay unas disculpas para ti. Y un echarte de menos. El tres de bastos. Aries. Las bendiciones. Decidme en comentarios. Scorpio. De qué país sois. Porque yo siempre os señalo aquí. Lo que yo leo. Buenos Aires. Puerto de salida. O de entrada. Un avión. Relaciones a distancia. Un viaje. Entre vosotros. Puede ser. Honolulu. Tú como leéis. Venecia. Europa. Asia. De dónde sois. Porque todo el mundo. Piensa que estamos demasiado separados o distanciados. Y el mundo no tiene fronteras amigos. Ni siquiera el amor. Scorpio. Para ti hay un viaje. Un viaje literal con esta persona. Y el seis de espadas. Y tres bendiciones que llegan a tu vida. Con el tres de bastos. Que es Aries. El seis de copas. Tú iluminas mi vida. Con las mariposas que están. Poniéndose en algunas plantas. Amigos. ¿Cuántos habéis visto mariposas en los últimos días? Dos, tres semanas. Y tenéis plantas ahí. Árboles. Naturaleza alrededor. Y las habéis visto posándose. En algún árbol. Rama. O en alguna planta. Las mariposas sois vosotros también. Es el seis de copas. La transformación. Y la comunicación. Y el saber que aunque tengamos que parir con mucho dolor. Y transformarnos. Desde una cristalidad. Conservaremos nuestra memoria en el tiempo. Y sabré que eres tú. Aunque no sepa el concepto. De un alma. De una llama gemela. Pero sé que eres tú. Porque sé que tú. Llegaste a mi vida por las correctas razones. Y que me haces ser aún más feliz. Con este siete de pentáculos. Amigos. Tenéis almas. Llamas gemelas en esta lectura. Con Scorpio. En vuestros seis de copas. Algunos conociéndoos desde hace años. O tenéis una relación muy hermosa. De una pareja que se sabe llevar muy bien. O que alguien se distanció de ti. Pero también puede volver a tu vida. Los finales. Amigos. Aquí nunca son eternos. Podemos volver a empezar a enamorarnos. Siete de pentáculos. Tauro. Voy a colocar Scorpio también. En ese cinco de copas. Y Leo. En el cinco de bastos. Quiero que me digáis en comentarios. ¿En qué os sentís identificados Scorpio? ¿Quién es esta persona especial para vosotros? ¿Y qué es lo que deseáis? Y os voy a dar un secreto. De cómo alguien. Que queréis. Que estuvo enamorado. O enamorada de vosotros. Puede volver a enamorarse. Y lo tenéis delante de vuestros ojos. Caballero de copas. Reina de copas. Haced que sueñe con vosotros. Haced que recuerde lo más hermoso que teníais. Hacia él o hacia ella. Que recuerde vuestros momentos más bonitos. Y os aseguro que esa persona. Cada vez que piensa en ti. Estará alimentándose. De tu contacto. De tus mariposas. Porque llegan estos mensajes amigos. Ahí está. Los sueños. Los recuerdos. Más hermosos. Se los vas a compartir tú a esta persona. Gracias. Activa la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y decidme todo lo que vosotros deseéis. Vuestras tres bendiciones. Y las vais a escribir. En los comentarios. Y para vosotros mismos. Un día. Espero hacerlo pronto amigos. Porque estoy preparando. Meditaciones. Mucho trabajo. También. Ya para Navidad. Noviembre. Diciembre. Os diré lo que hago yo. Mi cuaderno de los sueños. Apuntarlos todos. Poner las bendiciones. O escribirlas. Las que yo recibo. O las que creo que. Deben llegar. Si tú Scorpio. Quieres algo en el amor. Di. Yo soy amada por esta persona. Gracias Padre. Por todo lo que tengo. Mi abundancia. Mi riqueza. Gracias Padre. Por mis estudios. Es a Dios. O por. Que mi familia esté bien. Y entonces sucede amigos. Gracias. Feliz semana a todos. Adiós.